Y hola que tal amigos de youtube pues el día de hoy chicos chicos pues que sería el review de una textura llamada Exidax Black and White Y pues bueno chicos por esta parte vamos a entrar en este mundo y pues aquí vamos a observar pues algunos cuantos bloques e items que nos cambia esta grandiosa textura track para UHC y PVP Así que pues bueno chicos por esta parte vamos a comenzar observando pues la mesa de grafteo Por aquí pues tenemos el cortador de piedras, por esta parte pues tenemos el cofre, por aquí pues tenemos el horno, por acá pues tenemos lo que sería el bloque musical Por aquí pues tenemos el bloque de TNT y la mesa de encantamientos que se ve muy bien Por acá pues tenemos lo que sería el bloque de clouston, por aquí pues tenemos la cama, por acá pues tenemos esos bloques que pues encontraremos en el end Por aquí pues tenemos estas vallas de metal, por aquí pues tenemos el cristal, por esta parte pues tenemos a las puertas con sus respectivas maderas que obviamente se ven muy bien Por aquí pues tenemos los pistones y los pensadores que pues también se ven muy bien y por esta parte tenemos lo que sería la lámpara de redstone Por aquí pues tenemos lo que sería el mineral de carbón, por esta parte tenemos el mineral de iron, por acá pues tenemos el mineral de oro Por aquí pues tenemos el mineral de diamante, por esta parte tenemos el mineral de redstone y por aquí tenemos el mineral de esmeralda Por esta parte pues también tenemos lo que sería la calabaza, por aquí pues tenemos un soporte para pociones Y por acá tenemos unos cultivos de zanahorias, así que pues ahora chicos voy a mostrarles los ítems que tengo en el inventario Así que por esta parte tenemos lo que sería la espada de diamante, por aquí pues tenemos la pala, por esta parte pues tenemos el pico, por esta parte tenemos el hacha Por aquí pues tenemos el arco que pues se ve muy bien, por acá pues tenemos lo que sería la caña de pescar, por aquí pues tenemos el pernal o el mechero Y por último tenemos lo que sería el pernal, el ender y la manzana, así que pues bueno, espero que les haya gustado Eso sería todo y nos vemos hasta la próxima, bye ¡Suscríbete al canal!